En Río Perdido, Fernanda decide asumir el liderazgo de la dupla. Voy a ir por más palmitos allá. Nacho, pues ya muy desgastado físicamente y también emocionalmente. Como que va y viene, ¿no? Falta. Noche me dice que, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer nada y me voy a dedicar a estar durmiendo. Yo personalmente no voy a hacer más nada. O sea, voy a descansar y después no gastar un tío de energía. Entonces, siento que a él le ayudaría mucho el dejar de victimizarse tanto, pues ya sabemos que estamos así. Pero no creo que sirva de mucho que se esté repitiendo lo cansado y desgastado que está, ¿no? Ayer realmente tuve ese remolino de sentimientos que me pegó bastante, me pegó bastante. Y creo que eso me hace preguntarme más que lo físico y lo mental que estoy haciendo acá. Felipe y Paola empiezan a sentir la escasez de recursos en Caño Verde. Vamos a ver, esta mañana levantamos a pescar. No picó nada. Entonces dejamos las dos varas ahí y bueno, vamos a ver si hay alguito. En esta no tenemos nada. Nada. Mira lo que ha bajado solo en un ratito. Y cuando llegamos acá estaba aquí arriba. Ya estamos empezando a ver la realidad de un lugar como este. Yo creo que los últimos dos días nos han demostrado, tanto a Paola como a mí, que los recursos ya se acabaron. Entonces ya puede estar siendo hora de movernos, yo creo. ¿Ves? No, nalgas. Ay, tráete el mapa de una vez. Hacemos lo del mapa. Creo que ya hicimos todo lo que podíamos y explotamos los recursos del lugar. Creo que ya no hay nada más que hacer aquí. Intentamos cazar conejo, con las trampas no se pudo. A mano no se pudo. A machete no se pudo. A machete. Intentamos buscar más frutas, no hay. Creo que todo nos está indicando que este lugar ya está muy hostil. Yo creo que podemos tirarnos a hacer este viaje hasta esta. Este lo podemos hacer, yo creo que lo logramos en un día. La tirada es asegurar agua. Y comida en lo posible. Y que podamos llegar, que no esté como tan lejos. Salir obviamente madrugados con el tema del sol, que nos está matando. La caminada por la sabana es dura, chusa, ese pasto, está caliente. Digamos que los riesgos son muchos y esperamos estar haciendo lo correcto. Como les he dicho, aquí no podemos aguantar un día más. Entonces yo creo que mañana. Antes de que perdamos todavía más energía. ¿Decidido ya? Decidido, mañana nos movemos, Tim. Firme, te una. ¿Cómo te sientes? Me siento mal, porque he tomado y la boca sigue seca. Estoy cansada, me voy a quedar quietita. Muy bien, descanso. Gracias. Voy a estar al pendiente de ti, trayéndote agua. Ajá. Y duerme lo más posible. Sí. Gracias. La situación no está muy bien, que digamos. Siento que es un principio de deshidratación. Tuve muchos días, tal vez siete, seguido al lado del fuego. Y tanto el humo como el fuego cerca fue deshidratando. Empiezo a sentir que mismo tomando más agua, todo el tiempo tengo sed. Estoy bien atenta porque no quiero que eso me quite el desafío. No hay una ventaja. No hay una ventaja. Está chiquita, pero es bueno. Es bueno. Dos agartijas. Estoy haciendo el fuego afuera para no molestar a Isa y que no tenga que ver esto. Ni siquiera le he dicho que atrapé dos agartijas. ¿Pabio? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a cocinar? Dos agartijas. Un olor. Un olor. Es un asco. Estoy solo a mis anchas. Entonces estoy completamente liberado para tomar las cosas a mi total antojo. Esto va a estar divertido. Pues empecemos. En una de esas encuentro algo para cazar y se vuelve mejor. Esta exploración estoy casi convencido que no lo hubiera hecho con cristal. Ella no me habría acompañado porque ella no tenía energía, se mareaba, se sentía muy mal. Bien, pues oficialmente estoy en medio de la selva. Es un tronco que tiene miedo de termitas, así que los voy a comer. Hay cientos de miles, hay millones de termitas por aquí, entonces con paciencia y con tranquilidad, ahí están las proteínas. El moriche que en cualquier momento va a madurar, una vez que madure podré comer. Estoy convencido que con eso que ya hay es más que suficiente. Al sur de la sabana, en Paso del Diablo, Alfredo y Victoria buscan nuevos recursos. Explorarnos sirve muchísimo porque nos abre el panorama y nos puede mostrar otras posibilidades de alimento o recursos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Está suavecito. Sácalo, llévalo por ti. Es alguna fruta que podamos comer. Pero no quiero quedarme mucho porque se me suben las hormigas acá. Va, la ves. No sé qué tipo de fruta sea, pero está suavecito. Parece como mamey, ¿no? Pero yo no conozco el mamey. No sabría decirte. Encontramos una fruta como de este tamaño, pero pues no sabemos si la debemos o no comer. ¿Tú crees qué? ¿Cómo se comerá este? Solo... A ver, pártelo a la mitad. ¿Cómo se llama? ¿La carnita blanca que hay ahí? Pues sí. Pues ya, aquí ya salió un pedazo. Si quieres ven. A ver. Tiene mucha agüita. Ah, qué rico. Nos vamos a arriesgar a comer esta fruta porque necesitamos sacarle azúcar que nuestro cuerpo ya nos está pidiendo para tener más energía. ¿A ti? ¿A que te recuerda? Es que no le encuentro todavía el sabor. ¿Será que tiene un coquito? En una de esas, ¿no? Cabulo de la madre. Cabulo de la madre. ¿Cómo es lo que tiene, por ejemplo? Tiene como un... Sí, tiene como un... Un coquito, ¿sé? Dulce, dulce, dulce. ¿En serio? Sí. Al comernos la pulpita de la fruta y destapar como el coco que tiene adentro, salió un coquito así pequeño que es una almendra. Mmm. Deliciosa. Rico, ¿verdad? No manches. ¿Cierto? Delicioso, delicioso, delicioso. Sí vale la pena ir a usar más. La verdad, sí. Nacho está como un poco inestable. Menciona mucho que se va a ir, luego que no se va. Lo veo incómodo. Veo que no está disfrutando, ¿no? Este desafío. A Fer la veo muy bien, la veo muy capaz. Creo que va a terminar el desafío. Le pongo todas las pilas por ello. Va a llegar al día 21. Claro. Mande. Escúchame. Estuve hace dos horas que estoy meditando esta decisión y hasta acá llegó mi desafío. Mi parte sentimental me está pudiendo demasiado. Si sigo acá, voy a estar de malas acá. Me la voy a terminar agarrando bombos, me la voy a terminar así que prefiero irme con la cabeza en alto y no tomar esa actitud de quedarme cinco días durmiendo y esperar a que pase el tiempo y hacer que hagas todo tú. Así que, nada, me voy a ir de este desafío. Sí, siento como que ya estabas llegando a un punto en el que sentía que te estabas descargando conmigo, te estoy sincera. Al estar evitando mis emociones, lo que siento, me voy a un lado negativo y eso es incontrolable. No quiero agarrármela contigo, no quiero llevarte para ese lado. Continúa positiva. Creo que vas a llegar al día 21, estoy seguro. Eres bien terco chingado, pero eres muy humilde, eso te hace una gran... Un poquito terco, ¿no? Un poquito nomás, pero eso te hace una gran persona, hombre, que eres muy humilde. Seguro. Tomás, te voy a dejar para que no te quedes sin el iniciador de fuego, por cualquier cosa que se lleve a apagar el fuego. Sigue, intenta enfrentar eso. Me dio mucho gusto conocerte. A ti también, Fer. Ahí estamos en contacto, ¿eh? Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Andale. Mucha suerte. Siento que perdió el enfoque, perdió la motivación y cada vez era más frecuente su actitud negativa. Este desafío es realmente difícil. La parte mental, la parte física y la parte emocional. Aprendí que es lo realmente importante en la vida. Quiero estar cerca de mi familia, de mis amigos, de mis afectos. Y eso creo que fue la lección más grande que me dio este desafío y que tuve en la vida. Ignacio no se adaptó al clima extremo de los llanos colombianos y a la exigencia física y mental de este desafío. Abandona en el día 9 y su calificación de supervivencia primitiva cae de 6.4 a 5.1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!